Se llama Carmen de Andrés y lleva toda su vida laboral ligada a la sostenibilidad y la innovación. Pionera y entusiasta, se licenció en Ingeniería de Caminos en 1973 porque un test predijo que se le daría bien y por aprovechar los libros de su hermano mayor, también ingeniero. Ella tiene su propio diagnóstico del sector de la construcción. La mujer todavía no tiene redes de comunicación profesional. Los hombres las tienen organizadas, nosotras todavía no. La presencia de la mujer aquí es ínfima, de entre el 7 y el 8%. Entonces, como entendíamos que la naturaleza reparte el talento por igual, algo estábamos haciendo mal. La Cámara de Contratistas quiere que sus más de 100 asociados tengan planes de igualdad para retener todo el talento. Hoy premian a las 26 empresas que ya han dado un paso con el que pretenden acabar con todo rastro de discriminación. Cuando nos organicemos, los hombres están en peligro, eso seguro. Aunque de momento queda mucho por hacer, solo hay que ver que en la entrega de los premios la sala, salvo pocas excepciones, estaba llena de hombres.